y qué tal y bienvenidos y llegó el vídeo que muchos estaban esperando y también yo estaba esperando con bastante bastantes ansias y es más que nada la entrega la séptima entrega de autos inolvidables de salvat así que empecemos ahora antes de abrir el empaque un saludo para david santos que me dice que ve mis vídeos antes de comprar alguna pieza me siento bien porque me agrada ese comentario porque yo no soy un experto en esto de los autos a escala y de hecho este es mi inicio por así decirlo en este tipo de autos a escala un poquito mayores en en este caso yo no me yo no me siento un experto no me siento alguien de manera que tenga años trabajando con o manipulando este tipo de productos pero es este qué bueno que tomas todas las condiciones qué bueno que también todos toman todas las todos los vídeos y algunas recomendaciones positivas buenas malas no sé ahí cada quien depende de su experiencia pero también por eso es este este tipo de vídeos así que como les dije este la séptima entrega los que no han visto los vídeos vamos a empezar todo desde cero y también les invito a que aquí arriba voy a ir poniendo los los vídeos anteriores para que así este veas y digas me conviene no me conviene no me conviene o qué bueno que no lo compré o qué bueno así que vamos a abrir esta hermosura que viene siendo la combi y lo vuelvo a decir por si se me olvidó saludos david santos y también va dedicado para ti y para todos aquellos que si han seguido mis vídeos desde el inicio hasta ahorita así que empecemos a abrir esto antes que nada vamos a escuchar cómo se cómo suena este esta bolsa vamos a hacer un reláxing en nada todavía no lo vemos está bueno vamos a abrirlo este lo hacemos a un lado ahorita lo vamos a checar lo que viene siempre es la guía de montaje de las etiquetas de todos y cada uno de los autos a escala que viene ofreciendo salva aquí vienen los pasos voy a hacer un vídeo poniendo las etiquetas porque la verdad si es necesario ponerlas y cada auto viene con su con este de qué estado es que eso es lo más interesante de estos autos porque obvio son autos inolvidables de méxico que circularon en méxico esto es lo que viene la guía de el instructivo de montaje de las etiquetas y esto aquí viene el fascículo él en esta ocasión a ver vamos a abrirlo aquí vienen las etiquetas y miren este es de la ciudad de méxico cuando era distrito federal aquí viene la etiqueta con él el emblema o como se llama esta cosa esta volkswagen t2 combi 1976 con las respectivas con su respectiva copia por si llegas a echar a perder alguna de ellas y se logra apreciar muy bien con el protector aquí vemos algo de información de la post bag en combi t2 en el anterior estaba en el auto del señor barriga bueno me salió el chavo del 8 porque era el auto que ocupaba el señor barriga no me había dado cuenta porque como les digo solamente hago esto muestro que trae el fascículo y de ahí lo guardo porque hay que seguir trabajando para poder aquí miren esta es la arquitectura del de la combi viene muy 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 padre muy muy completa este formación bueno más que completa muy resumida y muy completa aquí viene la combi algunas imágenes unos datos curiosos mantenimiento manteniendo la esencia algunas modificaciones que al parecer este salieron después de la combi bueno les digo este es algo amateur algo algo de novato prácticamente para todo y para todos ahí viene algo de información que apuesto a que muchos me lo han me lo han hecho saber en los comentarios que que les recuerda a su infancia a su a aquella etapa en los que estos autos en realidad circularon porque yo la verdad soy soy un milenial no no estoy muy no soy muy joven racional y diversidad racionalidad de diversión técnica y diseño bien vean esta es la que viene y ésta ya viene con dos espejos aquí nos vemos bien ya los dos espejos algo de información que este que parte de esta información si la suben a la página de salva en facebook que por cierto si tienen alguna duda con el precio pues yo no soy el que pone los precios los pone salva y pues ahí está su página para que ustedes le comenten verdad yo porque me voy a tener que estar aventando esa bronca vean combis americanas les digo bien información bastante resumida esa esa combi dorada me gusta bastante se ve aquí dorada esta 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 es un combi camper no bueno yo lo voy a decir así bueno aquí viene prácticamente el ofreció un modelo camper en versión safari vean aquí viene la información para no estar inventando este también hubiera estado padre que hubiera salido así blanco y este azul bueno desafortunadamente ahorita o afortunadamente ahorita vamos a ver cuáles son si alguno de ustedes les tiene trae algún recuerdo así pueden dejar su experiencia en el comentario y ahí vamos con el mero mero de esta entrega vamos a ver lo que tiene por la parte de atrás que vemos siempre aquí viene información de modo de uso que es un producto oficial aquí vemos las calcomanías oficiales el número de series que es el lugar de fabricación y también este un poco de información de que la zona de distribución así que vamos a abrirlo no abriré de arriba hacia abajo mejor para evitar romper y esto sí es difícil grabarlo y hacer estos movimientos porque nada estorba en frente de mi teléfono el celular listo y es algo difícil de manipular así que vamos a vamos a escuchar ese cartón y aquí está la pieza que muchos esperaban aquí tenemos a la esperada combi t2 vamos a darle un poquito más de luz vean esta joya nada más que que detalle vienen en estas que las la manija y esta viene pintada por aparte y esta es una pieza se ve que es ensamblada esta también se ve que es una pieza ensamblada aquí viene el espejo en los rines siempre van a ser de plástico este van a ser de goma esta pieza viene ensamblada no viene pintada luego luego se nota la diferencia entre una pieza ensamblada y otra de pintada y en la parte de enfrente los faros que también tienen un poquito de ese reflejo que es muy opaco el ojo el reflejo la tengo alguna duda si es de metal la defensa pero al parecer si es metálica vamos a comprobarlo vamos a ver no, no logro apreciar si sea metálica eh a ver vamos a ver un poquito más de cerca sin temor a equivocarme es metal la defensa en esta ocasión si es metal la defensa vean un poquito más de cerca esta figura esta es pieza ensamblada esta también incluyendo los los faros este viene con una textura bastante bastante notable el espejo retrovisor no sé si se logra apreciar ahí está también es una pieza ensamblada aquí viene la otra manija del piloto del chofer esta pieza viene texturizada aquí me refiero con texturizada a que no viene como les mencionaré no viene pintada se siente la rejilla no viene la rejilla como tal perforada viene la rejilla con ese con ese texturizado con esa sensibilidad con esa presión estas dos piezas vienen ensambladas esta es de aquí los los intermitentes también vienen ensambladas metal también y me está sorprendiendo bastante porque si es una buena pieza no es como las piezas anteriores que venía una sola pieza y a veces este las piezas venían pintadas vamos a hacer este vamos a desmontarla de la base para ver la parte de abajo y para eso vamos a ocupar el súper destornillador de puntas intercambiables caray que este lo puedes encontrar fácilmente en cualquier tienda o en cualquier ferretería vamos a tomarlo con cuidado porque no quiero dañar esta pieza viene muy muy llamativa la verdad y vamos a ver vamos a quitar la base si ya sé que el precio no 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 ayuda con otras como con otras con las dos primeras piezas de lanzamiento pero pues ahora sí ya depende de los gustos de la necesidad bueno más que necesidades de las preferencias de cada quien aquí está el mufle viene prácticamente de plástico la base es de plástico aquí vemos información escala 1 a 24 volkswagen t2 combi metal prácticamente la mayoría de la pieza esta es una pieza que sí vale bastante la pena porque también bueno toda esta parte viene completamente cerrada no podemos abrir ninguna puerta ninguna ninguna ventana nada nada no se puede abrir pero sí es una pieza completamente bueno completamente bellísima para qué negar es una pieza bellísima vamos a tratar de ver un poquito más al centro adentro adentro a ver avanzado voy a tratar de que de los los asientos vienen este híjoles que no 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 alcanza nos alcanzas a apreciar esta parte que es la que quiero mostrar ahí está ahí está ahí está ahí está así lo voy a poner los asientos vienen de color como un color este crema y viene con tiene que éste se nota hay un poquito de se nota el espacio que hay entre cada asiento o sea viene detallado por dentro no es una réplica yo me atrevo a decir que no es una réplica completamente exacta pero si es una réplica bien hecha es una réplica que se trata de acercarse a lo que éste eran este tipo de automóviles ahí está con la parte del tablero viene siendo completamente negro ahí vemos donde están las marcas de a ver si se logra apreciar en frente de de ahí 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 vean a ver si logran apreciarlo ahí se logra apreciar un poquito de pintado de de en pintura para diferenciar esa parte del del piloto del chofer vamos a verlo por aquí a ver a ver miren aquí se logra apreciar un poco más ahí está si se logra apreciar un poco más ahí en esa parte donde está el donde va bueno no se logra apreciar aquí en la cámara pero aquí fuera de cámara se ve la palanca de velocidades que está en la parte del de abajo de los donde van los pies ahí viene la palanca de velocidades a ver y vemos esta este detalle ahí donde está el aquí está ese detalle que si muy bien esta combi se ocupa o se ocupó bastante como transporte público yo me imagino que pues ahí también echaban algunas cosas cambios no sé qué pero vean esa parte de donde está el volante tiene varios detalles interesantes pero bueno no se los voy a mostrar por completo porque bueno no se puede mostrar por completo no se lo puedo mostrar por completo porque esta iluminación no me ayuda bastante voy a tratar de que se vea un poquito mejor porque si si es difícil este manipular este ahí está bueno ahí se lo va a apreciar un poquito más pero les digo esta es una pieza bastante buena bastante que muchos esperaban la verdad a lo mejor no estoy dando detalles al 100% pero si esta es hacia aquí en lo personal como lo logro ver si tiene bastantes detalles que me sorprendieron la parte de aquí de las ventanas viene de color negro y se se logra diferenciar entre el negro y el azul ahora también en la parte de aquí viene esta línea esta franca que yo no sé que si venía así o sea yo desconocía vienen los dos espejos vienen dos limpia brisas y pues la verdad si es una pieza bastante bastante interesante bastante que si vale la pena para mí si ha valido la pena el color es un poquito más saturado en el vídeo así que si tú vas a adquirir esta pieza déjame decirte que si es un poquito más saturado el color aquí en el vídeo es del mismo color que la camioneta la ford pero créeme que vale bastante la pena la verdad este si vale bastante la pena que es algo que muchos esperaban por eso estoy haciendo un poquito más largo este vídeo para que ustedes logren disfrutar y pueda tomar unas pueda haber tomas mucho más detalladas vean que preciosura de figura bueno que preciosura de de modelo bueno chavos chicos chicas hombres mujeres los que estén viendo este vídeo mi recomendación bueno yo lo diría así es una buena pieza una pieza que si vale la pena que si se podría conseguir con otras características de abrir puertas ventanas sería una pieza excelente esta es una buena pieza que yo si te la recomiendo si está en tus posibilidades de lo contrario ya depende de ti y por eso es este tipo de vídeos así que que más me puedo que más podría decirles que esto es para mí junto con la camioneta la la Ford han sido dos piezas bastante bastante buenas así que nos vemos en el siguiente vídeo pero me he quedado sin palabras la verdad me he quedado sin palabras nos vemos ya saben suscríbanse denle like compartan dejen su comentario activen la campana y también pues que les puedo decir los que no han visto los vídeos anteriores ahí se los recomiendo les debo uno que otro vídeo sí pero pues ahí vamos poco a poco así que nos vemos adiós